Debemos de entender esta palabra anhelamos la esperanza que Jesús Cristo se va a manifestar para con nosotros cuando Cristo aparezca pero muchas veces atravesamos tribulaciones atravesamos circunstancias en nuestra vida que muchas veces hablamos cosas que ni siquiera entendemos Jo dice Jo Cuaritido dice yo hablaba lo que yo no entendía cosa demasiado maravillosa para mí la cual yo no comprendía pero cuando Dios se le manifestó a Jo le dijo oye yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar muchas veces atravesamos circunstancias difíciles en nuestra vida que nos olvidamos de Dios que pensamos que Dios no está con nosotros que decimos yo sé que mi Redentor vive pero hablamos cosas que ni siquiera entendemos porque con la boca decimos que mi Redentor vive y si es verdad nuestro Redentor vive nuestro Redentor viene pronto pero sin embargo con nuestras actitudes decimos yo no tengo esperanza yo me voy a morir yo voy a fracasar yo me voy a aleluya Dios me va a condenar Dios como que se olvidó de mí Dios como que se apartó de mí pero si nos vamos y entendemos la certitud entendemos aleluya de que ellas nos guiarán a toda verdad la vida dice que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de tu vida todos los días de tu vida el Espíritu debe estar ahí entonces no importa tu tribulación no importa tu circunstancia el confía en Dios porque su Espíritu está contigo la Biblia dice que el nos guiará por la verdad el nos guiará por tu seguro por tanto confía en la guianza del Espíritu porque el te recordará lo que Dios tiene para ti el te recordará la promesa que Dios te ha hecho el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo el Espíritu de vida que nos libra del poder del pecado y de la muerte estará contigo pero Jesús dice algo interesante y Él dice que el mundo no lo puede recibir Marina Valera dice porque no le ve ni le conoce pero yo me encontré con una traducción que lo dice un poquito mejor Él dice que el mundo no puede recibir el Espíritu porque no le busca y al no buscarle no le conoce todo el que busca a Dios haya a Dios recuerdo que tenía una imagen o la tengo todavía de Gili Ávila que dice que el que busca a Dios se le pega lo de Dios el que busca a Dios algo de Dios se le va a pegar entonces si yo no conozco al Espíritu Santo no podré ser guiado a toda verdad porque quien me guía es el Espíritu Santo quien nos debe de controlar es el Espíritu Santo la vida y el Espíritu dice la palabra es vida y paz pero cuando nos ocupamos de la naturaleza pecaminosa esa naturaleza pecaminosa vamos a cosechar conducción muerte angustia temor desesperación todo lo contrario a lo bueno mas cuando somos guiados por el Espíritu seremos conducidos a una vida de paz la Biblia dice en Ezequiel 36 verso 26 a 27 dice y pondré el Espíritu dentro de vosotros y haré que guarden mis estatutos Dios ha depositado su Espíritu dentro de nosotros para que nosotros podamos ser de fiel a Dios que a pesar de que tenemos debilidades la Biblia dice aleluya Jesús le dijo a Pablo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades o sea tu debilidad no es una excusa para tu ser de fiel sino bástate en mi porque yo te voy a fortalecer bástate en mi porque yo tengo fortaleza para ti bástate en mi porque yo tengo fortaleza para ti aunque tú te sientas debilitado confía en mi porque yo soy tu fuerza aunque tú te sientas sin esperanza confía en mi porque yo soy tu esperanza el salmita dijo pacientemente espera yo más y el me oyó el se inclinó a mi y me hizo sacarte el pozo de la separación quien te saca del lobo que donde está es Dios por tanto debemos de esperar en el que no importa el proceso no importa las dificultades hay un Dios que todo lo puede hay un Dios que tiene su mano extendida aleluya para sacarte para levantarte para no dejarte en el suelo la Biblia dice siete veces cae el justo y siete veces siete veces Jehová lo levanta así que no importa si te sientes caído no importa si te sientes en el suelo hay un Dios que te fortalece por tanto debemos de abrir nuestros ojos y mirar aleluya la palabra de Dios y mirar más allá no mirar según la circunstancia sino según la voluntad de Dios gloria a Dios gloria a Dios Proverbio 23 26 dice oh hijo mío dame tu corazón que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos cuáles ojos está hablando Dios está hablando el mismo la misma mente que menciona el apóstol Pablo que se deleita en la ley de Dios en Efesios habla que menciona el ojos de nuestro entendimiento que nuestra mente muchos en Efesios 4 muchos dice que muchos sean están ajeno de la vida de Dios porque tiene el entendimiento su mente enteneblecida la vida dice que el Dios de este siglo mencionaba a Satanás refiriéndose a Satanás ha cegado la mente de lo que no tiene Jesús para que no vean la salvación que Cristo tiene para ello por eso muchas personas que han pasado procesos difíciles lo primero que les llega a la mente es darte un tiro para que todo se acabe engáñate la zona porque ya el sufrimiento se va a acabar una vez que tú mueras pero aquellos que tienen el entendimiento claro que entienden de que si yo estoy viviendo circunstancias difíciles yo no tengo que gloria a Dios que entienden que si yo estoy viviendo circunstancias difíciles dicen yo sé que estoy viviendo momentos difíciles pero yo tengo que esforzarme para que este momento difícil termine yo voy a avanzar no me voy a detener por eso que Abraham dice la Biblia que él no consideró su cuerpo ya viejo sino que él confió en que aquel que le prometió es fiel y justo para hacer lo que él le dijo y él no me dio su cuerpo que estaba débil de 100 años no si no dice la palabra en tu mano que él se fortaleció dando la gloria a Dios si tú estás pasando un momento difícil dale gloria a Dios porque Dios tiene esperanza para ti si tú estás pasando tribulaciones dale gloria a Dios que Dios tiene esperanza para ti si estás tratando de hallar si alguien está tratando de hacerte un mal no le pague con el mal paguémoslo con el bien si alguien está persiguiéndote hablando mentira y contra tuya bendícelo y ora por él bendícelo y ora por él porque eso fue lo que el Señor nos instruyó para que hagamos porque cuando nosotros oramos por aquellos que nos hacen mal y cuando le hacemos bien a aquellas personas que nos hacen mal tú no tienes que decirle con tus labios yo no soy igual que tú sino que tu comportamiento le dirá a él mismo que no somos iguales aunque tú me quieras dañar yo no te voy a dañar a ti sino que mi deseo es que el mismo que me cambió a mí también te cambie a ti de que tú no te falla la condenación sino que tú accedas a la vida eterna fue lo mismo que hizo Jesús a pesar de que estaba asombrado casi muerto ya y dijo padre perdónalo porque ellos no saben lo que hacen ellos no entienden lo que están haciendo y la vida dice en Corintios 2 que si aleluya los sabios de este mundo hubiesen conocido al rey de gloria no lo hubiesen crucificado pero ellos lo crucificaron para que se cumpliese la sentitura amén dame hijo mío tu corazón dice Dios dar el corazón a Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida cuando ofrecemos nuestro corazón a Dios entonces vamos a encontrar deleites en los caminos del Señor la vida dice deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos los anhelos de tu corazón cuando nos deleitamos en la ley de Dios nuestros deseos cambiarán de malo a bueno porque no vamos a darle satisfacción a los deseos malos sino satisfacción al deseo del Espíritu Santo vamos a entender de que nuestra vida estará guardada en Cristo Jesús en Colosenses 3 versos 5 dice hacer morir pues lo terrenal aleluya toda injusticia debe de morir en nosotros para que viva para vivir la vida de Dios la vida dice que si con Cristo pues haber resucitado pongamos la mira en las cosas que está arriba la vida dice en esto pensáis en lo bueno y lo puro y lo santo cuando pensamos en lo santo entonces vamos a vivir en una vida santa vamos a entender a que nos ofrezcan el pecado en bandeja de plata le vamos a decir no porque yo no vivo para complacer el pecado yo no vivo para complacer lo delente del mundo yo vivo para complacer a mi señor yo vivo para complacer a mi Dios aleluya y hay muchas cosas que nosotros sin darnos cuenta sin darnos cuenta hacemos algo que ofende a nuestros hermanos Santiago dice que muchos hablando sobre los maestros que muchos ofenden no con un puño no con una fecosa no con un cocotazo sino con palabras hay palabras tan dañinas tan dañinas que son como una espada que te la daban allá y esa palabra te derriba los ánimos es como que tú tengas una se me cabe el nombre de estos juguetes que te quitan muchos los niños de construcción es como que te quiten el último de abajo y todo tu sueño que tú estabas construyendo venga eso fue lo que pasó con Job y tal vez con el apóstol Pablo pero el apóstol Pablo confió en la palabra de Dios y el te dio de que a pesar de que sus sueños puedan ser destruidos hay un arquitecto que lo puede reconstruir porque nosotros esperamos una construcción una edificación la cual aleluya ningún arquitecto la puede hacer y la puede construir porque el arquitecto de nuestra esperanza de nuestro sueño de nuestro propósito es Dios y el apóstol Pablo dice que aunque este hombre exterior se desgaste que aunque este hombre exterior se debilite el hombre interior se fortalece en Dios el hombre interior se fortalece en Dios amén gloria a Dios concluyo con esta palabra si Dios te ha traído aquí si Dios te tiene aquí en este camino es porque tú puedes ser fiel a Dios a pesar de lo que atraviese o viva en tiempo de escasez debemos de confiar en Dios no maldecir a Dios como hizo o como quería que la mujer de hoy hiciese que le dijo en tiempo de escasez le dijo maldice a tu Dios y muérete no si no sirvamos a Dios con un corazón y con una buena intención y una buena conciencia porque eso es lo que busca Dios que nosotros vivamos una vida conectada al Espíritu Santo y cuando estemos en momento de abundancia no nos hagamos vanaglorioso sino que sirvamos a Dios y intentamos que todo lo que tenemos y todo lo que podemos alcanzar es el mismo Dios que nos da las cosas abundantemente para que la disfrutemos o sea todo lo que tenemos proviene de Dios por tanto en toda nuestra circunstancia en toda nuestra manera de vivir debemos glorificar a Dios porque en Dios está nuestra esperanza en Dios está nuestro refugio en Dios está nuestra fortaleza en Dios está nuestra seguridad gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre de Dios Dios es bueno aleluya gloria a Dios santo Jesús paz a Jesús oh Señor del cielo haremos a Dios un minuto Jesús oh Señor del cielo dentro de todo Jesús he hablado tu palabra Señor oh Dios del cielo siempre serás Jesús tú eres nuestra esperanza Dios santo en tu amén Jesús el centro de tu vida el centro de tu poder Jesús desde el principio desde el principio hasta el fin tú así en tu Señor santo en tu santo en tu santo en tu Señor santo en tu importa más que tu santo en tu santo Por el universo Gracias a Jesús Y en voz de ti Jesús De mi Jesús Es el universo Aleluya Alabamos tu nombre Dios Tú eres el centro de nuestra vida Jesús Tú eres el centro De mi vida En que nos veamos En que nos veamos Dios Tú te has Comparecido a nosotros Tú nos amas Justamente con tu Hijo Cuando no éramos Dinos Señor amado Pero por tu gracia Somos lo que somos hoy Si hoy somos hijos Tuyo ha sido por tu gracia Si hoy somos hijos Tuyo ha sido por tu gracia Por tu gracia Que nos ha levantado Por tu gracia Con ti te pida Por tu gracia Tú nos has amado Por tu gracia Tú nos has levantado Por tu gracia Y en voz de ti Jesús De ti Jesús Si le piste Aleluya Si le piste Haz el cielo Cristo sea el cielo Mi vida eres Mi vida es Aleluya Mi vida es Mi vida es De mi pen Hacia el cielo Mi piso Gracias por ver el video.